El sistema llave contra llave no existe. Y es muy difícil que un concienciano ya tome un auto. Si lo ayudamos a venderlo, pero no se lo vamos a pagar, no le vamos a dar la plata. Y estamos vendiendo muy bien. Entonces un poco es invitar a la gente a que venga y conozca. Y las entregas, tenemos más de 25, 30 entregas mensuales. Y es sencillito, los autos están viniendo rápido, las entregas son en 30 días, a veces menos, 30, 40 días. Ustedes han plasmado todo este tema en defensa del consumidor. Hemos presentado toda la documentación, hemos llevado todo. Hemos llevado las circulares de fábrica, todo a través de fábrica. Llevamos más de 20 años en la ciudad con un trabajo muy bueno, con taller propio, atendiendo a la gente, atendiendo todo lo que es el sistema Chevrolet. Y no queremos tener problemas con la gente. No los tenemos, no los tuvimos y no los vamos a tener. Hemos cometido errores, sí, como cualquier ser humano que hace las cosas. Pero la idea es, bueno, informar que no estamos involucrados en esto. Es más que nada la gente que viene de afuera. Que el consumidor tenga cuidado. Lo que no tenemos nosotros no lo tiene el de afuera. A veces hay que pensar clarito y no existe el famoso sistema llave contra llave. No existe, es muy difícil. Y lo que no tengo yo no lo tienen los demás. Nadie va a venir de afuera a ofrecer lo que yo no tengo, por lo menos de Chevrolet o de otra terminal. Pongámonos, averigüemos, asesorémonos bien. Nosotros tenemos todo. Bueno, asesorémonos, estamos acá. Vuelvo a repetir, 20 años, la misma gente, con gente de la ciudad, con gente de acá. Bien, por cualquier consulta, entonces la gente puede acercarse, mirar los contratos y después recién iniciar algún plan de ahorro o alguna compra. Exacto, que se acerque, que se asesore. Le estamos veniendo muy bien, Chevrolet está muy accesivo. Ya les vuelvo a repetir, 1.690 pesos la cuota, es una convocatoria nacional de Chevrolet, la cuota número 1, 1.690 pesos y ya está suscripto y tiene paga la cuota número 1 de su Onix LS o su Prisma LS, pudiendo acceder al modelo que quiera.